Trajimos las camisetas más extrañas del fútbol internacional. Hemos hecho un Top 5, así como se suele hacer en la NBA. Y con la edición de Pichón Villares y de Milton Césped quedó una cosa increíble. No sé si voy a presentar camisetas o a los mejores jugadores de la temporada regular de la NBA. Pero... ¿Qué es eso? Vamos a arrancar por la del... Me están jurando me parece. Ahí estamos, eh. Esta es la del... Escuche bien, eh. Caribious of Colorado. Usted me está diciendo que... Pará, pará, pará. No jugaron con esta camiseta. Así es. Este equipo que claramente por la camiseta fundió en 1978 fue a jugar varios partidos con esta camiseta que tiene. ¿Ven? Marrón y blanca. Marrón y negra. Con líneas blancas. Podría ser la de Platense tranquilamente, pero con algunos flecos en el medio un tanto extraños, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo conozco un amigo, un compañero, un colega, que trabaja en televisión en un programa deportivo lunes a viernes de 20 a 21 horas, y que ha ido a jugar un partido un picado con los pibes maquillado. Que no tiene nada malo, por supuesto. Pero yo creo que no le vendría mal tampoco usar esta casa acá. No sé, si está bien físicamente, ¿por qué no podría usarla? ¿Usted cómo está físicamente? Para atrás. Desarraiguese un poco, Rijo, de esos chistes, por favor, ¿eh? Claro, después del coronavirus es un poroto, ¿no? Bueno, ¿con qué seguimos, chino? No puedo creer que fue algo de concentración. Bueno, a ver, vamos a pasar porque nos vamos al top four. Miren esta camiseta, increíble. Esta camiseta es del Club Deportivo Lugo de España. Esto es de Galicia, y lo que hace es representar las cosas más importantes de Galicia, como son los pulpos, en este caso, en esta versión, y la cerveza, que de paso, obviamente, metió con la publicidad, hicieron una camiseta espectacular. Eso me parece que es casi todo chivo, ¿no? Sí, después de que la usen, generalmente siempre es todo chivo. Pero acá, de entrada también, quedó la cerveza impregnada en la camiseta, porque también era una estrategia para difundir las costumbres de Galicia, un lugar de España, como si acá, no sé, por ejemplo, en San Martín, usara Chacarita, algo que tenga que ver con la industria, no sé, capital de la industria San Martín, algo por el estilo. Tenga cuidado, que después lo van a estar esperando. Es muy buena, me gusta esta casaca, ¿eh? ¿Cuál de las dos le gusta a usted, Canelo? La de la cerveza. ¿Usted cuál usaría? La de la cerveza, yo me pondría la del pulpo, me gusta mucho el pulpo ahí en una cazuela, me encanta, no soy tan fan de la cerveza. Claro, el que usa el pulpo tiene que jugar de cinco, ¿no? Exactamente. Clarísimo, perdón. Bueno, a ver, este es la segunda. Esta es la... La cuarta vendría a ser. ¿Cuál sigue? Cinco, cuatro y viene obviamente el tres, number three. Horrible. Mire lo que es esto, ¿eh? Es la peor de todas. Usted si pasa por una verdulería se encontraría más o menos con un cartel similar a este, bueno, tiene que ver con el brócoli, porque estamos hablando del Lorca Football Club, también, de España, que está referenciado con el brócoli. Vaya uno a saber por qué, pero la camiseta claramente demuestra que estaba haciendo otro canjecito también con los muchachos del brócoli, pero a su vez la tinieron de verde, ¿eh? Me gusta esta camiseta, igual, yo la usaría. ¿Le gusta? ¿Se la podría recomendar a Ferro, por ejemplo, para el partido con Platense? Es horripilante. Es horrible. ¿No le gusta? No sé qué camisetas trajo, pero me parecen asquerosas. ¿A usted la usaría esta? Yo sí la usaría. Igual, espero un segundo, porque la que viene, ya la voy a ir vendiendo, es la que usaría el señor Alejandro Guindo, nuestro columnista de Deportivo Morón, Almirante Brown, del Oeste. Miren lo que es esto, miren lo que es esto. El smoking de cultura leonesa, tremendo. En 2014 decidieron salir a la cancha sin ningún motivo, con indumentaria de este estilo. Obviamente, el marketing les fue muy bien, se vendieron muchísimas de estas camisetas hace seis años, nomás. ¿Ustedes se imaginan lo que hicieron en Argentina? Y hermosa, esta sí que me gustó, y abrazo grande a Le Guindo, que me imagino la debe tener en su placar. Para sortear sería un lujo, creo que nos llenaríamos de seguidores. Ahora, ¿ustedes se imaginan cualquiera de estas camisetas en el fútbol argentino que sería una vergüenza? Y aparte... Para mí habría que innovar, algún club debería tomar la iniciativa de hacerlo, porque le vendría muy bien con el marketing también, calculo que sería muy vendido. Mire cómo le fue, así que... A ti no le fue nada bien. A raíz de eso es que Rosenberg justamente decidió traer estas particulares camisetas, esta es la que más me gustó igual, pero hay que saber jugar con esta. Y espere que falta la última, la número uno, como Canolo, es una cosa increíble. Nos vamos a la número uno y es... ¡No! A flor de piel juega este equipo que se llama Club Deportivo Palencia. Lo utilizó en 2016-2017. Que se sacan una foto, muchachos, ¿no? Se sacan una foto. Pero el lema, lo que llevaba de fondo esta camiseta era buenísimo. El equipo se concentró para ascender a la segunda división del fútbol español, entonces pusieron una frase que se la voy a leer, es... Nos dejaremos la piel. Así dijeron desde la dirigencia de este club español para armar este... ¿Qué frase? ¿Cómo es la frase? Nos dejaremos la piel. Hay una tonada... ¿Estamos a tiempo de buscar a otro? ¿O ya terminó el castigo? En español, para llevar a cabo esta camiseta, que esta sí que no me gusta para nada, pero bueno, a alguna persona le podría venir bien, sobre todo para algunos partidos usar una camiseta de este estilo. ¿Usted se la pondría? No, esta no me gusta. No le gusta, no le gusta. Ni a Canolo le gustó esta camiseta, imagínense. Pero aparte del top 5... Pero quizá le viene bien. ¿Cómo? Quizá le viene bien, digo. Por el motivo. El top 5 bastante extraño, por cierto. Canolo también va a tener la oportunidad de exponer... Nada, no sé qué va a exponer, pero... Tengo algo ganado que lo va a sorprender. Hay un bonus track, ¿no? Atención, tenemos nuestro bonus track, y es el siguiente. Miren al arquero de México en el Mundial 92. Jorge Campos. Estamos hablando de Jorge Campos, exactamente, perdón, en el 94, ¿no? Si no, no dan los números. Jorge Campos se calzó esta remera barra buzo, barra tapado, no sabemos muy bien qué es lo que decidió utilizar el arquero mexicano, pero que iluminó, irradió con sus colores esta Copa del Mundo.